qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches hoy tengo formación en hostelería doy formación de marketing y precisamente hoy google afirma que va a ir al ataque contra las otras para ofrecer producto hotelero en su buscador google amenaza y va pisando fuerte en este caso en el mundo de los hoteles lo vemos echamos un pantallazo y a ver cómo queda un saludo y entramos en materia bueno pues en un mundo en el cual estamos de manera disruptiva con muchos cambios justo acaba de presentar en el momento en el cual ves este vídeo en plan de enfoque puntocom apple su credit card o sea sin comisiones ni nada yo supongo que algunos bancos estarán preocupados bien pues hasta ahora los hoteles gozaban las agencias de las otras las online online travel agency gozaban de esa ventaja de ser un marketplace pero qué sucede ahora pues que google empieza a meterse en el mercado a lo mejor es para sacar la calderilla que le han pedido de impuestos pero bueno vamos a hacer la prueba vamos a poner google.com barra hotels pero si no hiciéramos esto también saldría directamente veis un poco el modelo aquí entra google directamente donde tiene toda mi información puesto que es el buscador por excelencia y sabe perfectamente todo mi perfil aquí veis mi perfil está abierto sabe desde que móvil desde que desktop desde qué ordenador estoy trabajando entonces aquí con sólo ponerle atención con sólo ponerle dónde quiero ir es muy posible que google sepa exactamente bueno ya lo sabe desde dónde estoy igual que si fuera una ota pero claro si todas si google tiene toda la información de todas las búsquedas que yo he hecho mi navegación etcétera etcétera me conoce mucho más que cualquier otra que cualquier online travel agency de hecho cuando yo busque hotel por ejemplo en heidelberg alemania cuando yo busque una tela y con una fecha de entrada vamos a poner el caso de vamos a poner el 8 de abril hasta fecha de entrada hasta fecha de salida veis hasta ahí nada nuevo es un simple buscador fecha de salida pongo 21 de abril sorpresa os va a sonar mucho a ir bien vio vale yo diría que es perdonar un poco el lag pero no sé si es debido a que esto es todavía está en la no está en pruebas esto debería estar funcionando como como una escopeta de rápido pero ya veis aquí hoteles en heidelberg ver las ofertas ves la posibilidad de alcanzar las ofertas el modelo del mapa que veis aquí a continuación marcó la fecha de salida que estaba esperando la fecha de salida 21 de abril a 28 de abril ok hasta ahí bien por eso se queda un poco en stand by era yo que debía de poner voy a poner la pantalla como dios manda un poco más pequeña perdonar el lapsus pongo listo y tachan que aparece ahí a mí me suena mucho el bien vía este look anfield sobre todo el mapa veis aquí los precios por hotel un buscador en toda regla muy similar a ir bien bien yo puedo marcar aquí los precios quiero entre 61 y no me quiero pasar un pelo y como veis aquí tenemos todos los hoteles de la zona que he escogido en heidelberg concretamente vemos por ejemplo un nh de 92 euros bien también puedo atención alquileres vacacionales en estas fechas no solamente google a través de su propio buscador está haciendo de online travel agency sino que también está haciendo lo mismo con hoteles pero también con alquiler vacacional que como sabéis la tendencia es la que marca bueno vamos a poner hotel heidelberg 80 euros con oferta en concreta me salta directamente evidentemente me han traqueado de que tengo interés en heidelberg o sea que haga lo que haga meriende desayune o cn con youtube con cualquier cosa me van a bombardear con un hotel en esa hermosa ciudad alemana que como veis es la alemania romántica o que nos encontramos aquí nos encontramos el testeo de google de las reseñas que ha hecho la gente nos encontramos transporte público nos encontramos reservar la habitación cómo llegar sitio web ver todos los resultados las fotos la verdad es que no os quiero marear mucho más porque también hay un comparador del precio en otras otras y aquí vemos hoteles puntocom booking puntocom expedia punto es price line puntocom yo quiero pensar que todas estas empresas estarán contentísimas de que google empiece a quitarles el pan suyo de cada día y así debe ser tenemos opiniones de los clientes en las tres que veis aquí expedia tripadvisor y booking y bueno esta es la carrera del más fuerte y la carrera de más fuerte significa que google tiene toda la información y sabe perfectamente lo que yo hago lo que me gusta y cuando lo he hecho tiene más información que cualquier otra que tiene más información de cualquier compañía aérea si pongo reservar una habitación de momento me da la disponibilidad y los precios comparando o sea es un comparador en los diferentes sitios por lo que en estos momentos me metería en este que es y bookers punto y e pero en breve además de ser tan sólo un comparador imagino que con su comisión adyacente acabe siendo lo que todos nos tememos y acabe siendo lo que va a ser al final un comparador y un sitio donde adquirir un vuelo y un hotel de manera directa es un agregador de producto y es un comparador ya ha saltado a ebookers punto y e y si yo contrato este hotel me imagino que estos señores de google también se llevarán un pequeño pastizal lo hacen con aviones ahora también con hoteles con alquiler vacacional y apple se está metiendo en cartas de visa en tarjetas visa sin comisión señores esto es el marketing estos son los datos esto es el big data manejado por quienes lo manejan y a partir de ahora también además de vender productos y a vendar de vender buscadores y anuncios también hoteles vuelos etcétera etcétera él no va más hay que estar ellos ya han llegado ya están aquí como en la película de poltergeist no 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 y y y y y bueno amigos espero que esta noticia la hayáis podido ver verificar google.com barra hoteles y google entra en un sector que ya había amenazado con entrar por el tema de los aviones y ahora también hoteles sigue este canal apuntate en plan de enfoque punto y mira alguno de estos dos vídeos que te propongo nos vemos en el próximo hasta luego chao ah